¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de la semana. La semana comenzó con el festejo del presidente López Obrador a un año de su victoria electoral y convocó a más de 85 mil personas, según cifras oficiales en el Zócaro de la Ciudad de México. En el templete hubo baile y música y en lo político solo la emproblemada jefa de gobierno y el últimamente crítico Porfirio Muñoz Ledo. Abajo, en una tarima entre los leales, aparecieron Carlos Slim y Emilio Azcárraga. En el discurso, las frases de siempre y los otros datos para decir que el país va bien, aunque aún con muchos problemas. Políticamente fue sin duda un buen acto para el presidente y le costó 3 millones al erario. Más de 2.500 elementos de la Policía Federal protestaron en diversos puntos de la Ciudad de México y exigieron, entre otras cosas, no ser obligados a convertirse en guardias nacionales porque significa perder prestaciones y beneficios. El presidente de Plano tuvo que salir a dar un mensaje contundente para decir que no va a despedir a nadie y que la conversión es voluntaria, que es una policía que nunca se consolidó y que hay mano negra. Un complot detrás de la protesta. Durazo, por su parte, en conferencia aceptó que por lo menos hay un error de comunicación e invitó al diálogo. Hay que recordar que el cártel Jalisco Nueva Generación está reclutando abiertamente. Es un tema que tenemos que seguir. Y con el Día de la Independencia como marco, en Estados Unidos ya reventó el tema de los centros de detención insalubres y inhumanos que hay en la frontera sur. Gente que duerme en el piso, enfermo, sin comida ni agua. Trump aprovechó para decir, si los inmigrantes ilegales están descontentos con estos centros, pues no vengan. Aquí en México también ya tenemos albergues improvisados donde hay hacinamiento, hambre y enfermedad. Por ejemplo, más de 600 personas en Tapachula y redadas sacando gente de hoteles en Veracruz. Más de 450 personas, irrupciones ilegales también en Tuxtla, buscando indocumentados. A ver qué dice el presidente adjunto Ebrard, porque esto, esto se va a descontrolar. Y el miércoles nos enteramos de la muerte de la leyenda de la lucha libre mexicana, Pedro el Perro Aguayo, a los 73 años de edad de causas naturales. Desafortunadamente no murió en paz, ya que hace cuatro años vio morir a su hijo, también luchador, Perro Aguayo Junior, de un golpe sobre el ring. Se puede alegar que por supuesto hay asuntos más preocupantes, y sí, pero la muerte del Cándeno Chistlán ha causado auténtico pesar en mucha gente. Era todo un personaje y no quisimos dejarlo pasar. Y vea estas maravillosas imágenes que se dieron en Sudamérica, sobre todo en el norte de Chile. Se pudo apreciar un espectacular eclipse total de sol. Por cierto, ¿cuándo le toca a México? Pues hasta 2023 y luego, luego en 2024. Y después de esos dos, prepárese porque es hasta 2052 y quién sabe si nos alcanza el tiempo. Y entre los temas a seguir para el fin de semana, el recibimiento de la Guardia Nacional en los estados, también la bronca de la Policía Federal que apenas comenzó, las explicaciones del presidente adjunto Marcelo Ebrard sobre las redadas en el sur del país y también las redadas masivas que anunció Trump para después del 4 de julio. Ah, y el inicio de las vacaciones con el sargazo en el Caribe y la inseguridad por todos lados. Estaremos atentos. Ahí está el resumen de la semana. Síganos en nuestras redes o para más información angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.